Ustedes tienen la guitarra más grande que Mercedes Sosa, que Dios la tenga de gloria, pobre Mercedes. Pero para guitarrear hay que tener las cosas realmente medianamente acomodadas. Ustedes tienen un desastre. Es una vergüenza, es una vergüenza. Nosotros estábamos hablando, y por ahí la cooperativa hace años que no hace una inversión acá en Carcadañá. Y acá los muchachos, yo realmente lo reconozco, el consejo nuevo, que tenga gana, gente buena, porque realmente es buena gente acá de Carcadañá. Pero lo que tenemos adentro, muchachos, déjense de joder, déjense de mentir a la gente. No le mientan más la cara. No, nada más. No, nada más. Pedido de información, no le entregaron nada. ¿Me lo podés responder por favor? ¿Necesitaba algo? La próxima, vos, el acta de la anterior asamblea, ¿me estás pidiendo eso? El 8 de julio era el mismo. Bueno, está en impresión en Rosario, el lunes la va a tener. Hay una desgrabación textual del acta, ¿la querés? Ey, ey, muchachos, una grabación textual del acta, como estoy grabando esta, ¿la querés? Te la traigo. Te la traigo. A parte hay que saber cuándo van a entregar más documentación, porque si la entregan el miércoles para el jueves, ¿qué día se comprometen ustedes primeramente para entregar la... Y en documentación, en lo personal, requiero balance mensual, pero excepción... La documentación está a disposición, la documentación contable, vos te estás refiriendo para ver... Contable y actas, como se requieren nosotros. Sí, 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 pero estamos hablando de la ratificación del concurso. Respecto a la ratificación del concurso, tenemos un plazo perentorio para presentarlo dentro del expediente judicial. Por eso, el cuarto intermedio no podría ir más allá del jueves, porque si no, imposible, no se puede... Bueno, de acá el jueves prácticamente una semana, sumado a que el balance aprobado hace recientemente... No se puede, señor, porque hay que presentarlo el lunes 10. Pero se convocó la asamblea esta, se convocó hace más de 15 días esta asamblea para la ratificación del concurso. Cuando yo dije recién que por qué los síndicos no nos daban respuesta, y recordé que entre las funciones del síndico está, no está para apoyar a la comisión, el síndico está para controlar a la comisión, denunciar irregularidades, responder a los socios. Hay dos señores ahí atrás, uno es Fratini, el otro no sé el nombre, que me dicen que son los síndicos, y me dicen a mí que no tenemos vergüenza y que venimos a empatar. A ustedes están acá, me lo dijeron recién y quiero aclararlo ahora. Esa es la manera de que se conduce una comisión, ¿cómo nos piden respeto? Susana, a ver, continuemos con... Hay un muchacho acá que también compartimos el consejo en una época pasada. Y quisiera, por lo menos, no sé si puedo, si sirve, es lo que se me ocurre de ver esto, porque lo que está pasando, yo creo que ustedes tienen que asumir, y yo ya se lo dije en varias asambleas, asuman que están cuestionados, muchachos, están cuestionados por los socios de la cooperativa. Entonces, lo que está pasando esta noche, no sé si ustedes alcanzan a ver el mensaje, o sea, la gente se resiste a poner en riesgo, la gente se resiste a poner en riesgo la continuidad de la cooperativa, porque tal lo plantearon los asesores legales de la institución, estamos en riesgo de que vaya a quiebra. La gente se resiste a eso. Pero a su vez también, y yo lo sé, y yo creo que ustedes deberían tener un acto de grandeza también, porque nosotros no pretendemos que la cooperativa vaya a quiebra. Ahora, si la cooperativa va a la quiebra, los solidariamente responsables de esa quiebra son ustedes. Entonces, fíjense la paradoja que se da, de que tantas veces le hemos pedido, a tantas asambleas hemos venido. Yo empecé viniendo solo, y después te voy a contestar, no sé qué, me hablo al oído. ¿Me entienden? Entonces, nadie está acá para hacer daño. Pero les vuelvo a repetir, muchachos, abranse a los socios. Ustedes están cerrados, no puede ser que te pidan un cargo, no puede ser que te pidan un acta por carta documento. Pero ¿a dónde hemos llegado? Ustedes se ponen realmente a pensar que te tienen que pedir una copia de un acta por carta documento. Pero realmente es para decir, pero ¿a dónde estamos? ¿Qué cooperativa es esta? ¿Qué cooperativa es esta? ¿Qué directivos son ustedes, Carlos? No abriste, no vertiste opinión, en semejante asamblea que estamos hablando de la quiebra de la cooperativa, ¿o no? No abriste la boca. Te quedaste pensando, a ver, preguntándole al asesor legal qué tenés que hacer, y sabés qué tenés que hacer, respaldarte en los socios, Carlos. Respaldarte en los socios, te lo vengo diciendo hace cinco asambleas. Cinco asambleas ordinarias, te lo vengo diciendo, Carlos, te lo dije en la audiencia pública. Respaldarte en los socios. Los mismos tienen confianza los soles. Pero es que no brindás confianza, pero tengo la posibilidad de armar una lista que renuncié adelante de todos ustedes. Y nos respondió a los socios. Vos también renunciaste y te volviste a meter. Para no dejar en la informalidad a la cooperativa. No le tengas miedo a la informalidad. ¿Qué pasaba si nos renunciamos nosotros? Mengareli, te pido por favor. No, no, vos no me tenés que pedir por favor nada. No. Porque vos tenés tanto derecho como yo a hablar. Sí, pero yo estaba en uso de la palabra. Yo estoy en uso de la palabra. Y yo no le digo que te pido por favor a vos, te voy a pedir por favor a vos, que si vos te vas a saltar como la otra noche que terminaste pidiéndole a los socios que vengan con un escribano. Vos pedís un escribano. Ustedes como consejo de administración le piden a los socios que vengan con un escribano. ¿A dónde han llegado, muchachos? Llamaron a una asamblea el 30 de abril, no estaba la documentación. A tratar. Es como llamarnos a que vengamos bautismo cine chico. ¿Qué me estás hablando de un escribano? Mengareli, por favor. Somos gente adulta. Ahora, si vos te creés con idoneidad y capacidad de gestión, yo te felicito. Seguís manejando la cooperativa. Ahora, ¿sabés qué sería esta noche mucho más fácil? No le aprobamos nada. Vayan a la quiera y hagan ser solidariamente responsables. Yo no emociono eso. No lo voy a emocionar nunca. Por la cooperativa no lo voy a emocionar. No por ustedes. No me hagas calentar, Mengareli. Poné un poquito de sentido común. No tenés sentido común. Un viejo, hace 5 años que te vengo diciendo lo mismo. Y esta noche me dijo, Horacio Encina, me salió echándole la culpa a Omar Domínguez y a Serra. Y los pusieron ustedes. ¿O qué te creen que los pusimos nosotros? Yo puedo echarle, muchachos. Yo lo enuncio. Disculpenme, me exalto. Me exalto. Pero muchachos, estamos acá viendo el futuro de la cooperativa. Y el futuro de la cooperativa pasa por otra cosa. Pasa por mucho más allá de lo que son ustedes. Ustedes son circunstanciales administradores de un consejo de administración. Y que por lo que estamos viendo lo vienen haciendo bastante mal. Ahora, evidentemente, tienen algún interés muy profundo en continuar. Bueno, Macanudo, se verá cuál es el futuro. Se verá cuál es el futuro. Acá lo que hay que resolver es el concurso de la cooperativa. Bueno. Para eso hemos sido citados. Hay que resolver qué vamos a hacer con el concurso. Bueno. Y hay una moción de pasar un cuarto en términos para ver la documentación. Bueno. Bueno, listo. ¿Y para qué fecha? Para el 13. Ahí dijeron el 13, no sé. No. Según el abogado, no sirve. El doctor, no sirve. El plazo máximo no sirve. El viernes de la semana que viene es un plazo máximo. El lunes. El lunes. El lunes 10. El lunes 10. Son dos días más. En qué semana son todos los días. Nos dan cuatro días para estudiar lo que ustedes lo vienen haciendo hace nueve meses. Bueno. El lunes 10. El lunes 10. Bueno, el próximo viernes a la misma hora que hoy nos volvemos a encontrar previo a la presentación de toda la documentación en el Consejo Deliberante este próximo lunes. Gracias. Gracias. Gracias.